El momento que vive la República Argentina es muy crítico, el momento que vive el sector privado es muy crítico. Estamos viendo que a muchas personas que tenían trabajo se las está despidiendo o se las está cesanteando en muchas fábricas, en muchas industrias. No es fácil, la recaudación ha caído de manera considerable, la coparticipación nacional ha caído de manera considerable. Los ingresos de la provincia cayeron de forma considerable. Cayó por debajo del índice de inflación y por debajo de la recaudación mucho de lo que se le ha aumentado a los empleados públicos. Nosotros no decimos que los sueldos están como quisiéramos que estén, pero sí queremos que nos comprendan y ponemos los números arriba de la mesa. Hacemos un esfuerzo enorme, enorme, enorme para poder pagar. No queremos comprometernos a algo que no vamos a poder cumplir, ni queremos dejar de atender un montón de servicios que la provincia tiene que prestar en materia de seguridad, en materia de obra pública, en materia de salud pública, en materia de infraestructura. Entonces, no nos queremos adelantar, creemos sí que va a haber una reflexión y les pedimos que los docentes estén a las aulas, que estén enseñando, que los chicos puedan estar aprendiendo, que puedan estar incorporando conocimiento, que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, pero bueno, no nos adelantemos porque todavía no hay una decisión de que va a haber paro. Nosotros venimos haciendo las propuestas que podemos sostener en el marco de un esfuerzo importante. En este caso, hay propuestas de aceptar también, y yo creo que es muy importante que sean consideradas. Primero, que en términos democráticos siempre debería estar la propuesta de aceptar. Pero bueno, somos respetuosos también de las dinámicas gremiales. En este caso, hay propuestas de aceptar, y nosotros seguimos aspirando y seguimos apostando a dialogar y a lograr el mejor acuerdo posible con el mayor esfuerzo de parte de la provincia. ¿Se van a descontar los días? Mire, nosotros, eso es una posibilidad, es una posibilidad que está en el marco legal e inclusive está consignada en el acta paritaria. En el acta paritaria está consignado el descuento de días en caso de paro. Por lo tanto, es una posibilidad cierta. No me sorprende porque los docentes lo están tomando bien. Una cosa son las opiniones gremiales, que nosotros las respetamos, por supuesto, y otra cosa es lo que pasa en el conjunto de las escuelas con los docentes de nuestra provincia. Yo les puedo asegurar que hay un alto grado de adhesión, porque aparte tenemos que entender que esto es algo justo, que es algo que muchos docentes estaban pidiendo. Yo recorro escuelas, no de ahora, recorro escuelas de hace tiempo, y muchos docentes piden que se premie, que no sea lo mismo, que se premie el esfuerzo. Entonces no estamos planteando nada extraordinario, no estamos planteando nada, digamos, que no sea aceptado en general por los docentes. Aprovecho para aclarar primero, la aplicación del decreto es a partir del día 16 de abril, se va a cobrar a mediados de mayo, en forma proporcional a los días trabajados en abril. El decreto ya está a la firma, está confeccionado, y lo vamos a comunicar muy prontamente. Por ende, aquí lo que decían parar automáticamente, para que quede claro, ¿perderán esa posibilidad de premio o no? A ver, obviamente que aquel que no asista a clases, que no asista a los establecimientos escolares, no va a tener el premio que está planteado. Nosotros estamos trabajando ya, primero en un reclamo administrativo, para agotar las instancias administrativas, y tras agotar la instancia administrativa, estamos preparando a través de Fiscalía de Estado, un reclamo legal, en sede judicial, porque consideramos que es lo que corresponde.